Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el programa Cambio de Switch de la Fundación Progresa. Tenemos hoy día tres invitados, dos invitadas y un invitado sensacional y hiperbólicos, exageradamente brillantes. Una es la directora de la Fundación Progresa, que es dueña de casa, que es Patricia Morales. Buenas noches. Muy buenas noches, Marco, gracias a todos. Buenos días o buenas noches a todos. Y Bernarda, Bernayk, en Twitter, que es la secretaria general de la Izquierda Ciudadana. Y con quien la hemos leído y la hemos acompañado. Y va a llegar en pocos minutos más el presidente del Partido Humanista, que es Octavio González, que es emprendedor, que vive entre Quillota y Santiago, y que es líder del movimiento y partido, además, humanista. Hoy les queríamos proponer una conversación muy rápida, pero antes recuerden que pueden, vamos a abrir los teléfonos y pueden llamar al 29-77-1579 o al 29-77-1580. En medio de las marchas, que yo por lo menos sé si usted, hay algo que la violencia uno siempre la rechaza, pero hay algo que sí me parece a mí valioso, que los jóvenes no banalicen, no metabolicen el asesinato de los dos jóvenes. Recuerdo que es interesante que una juventud no acepte, no lo deje pasar. Más la violencia que estamos viendo por televisión, pero, para el mismo tiempo, también las sociedades como que empiezan a acostumbrarse, ¿no? Una suerte, como decía Ana Arendt, de banalidad el mal. Que siga como banalizando el dolor y todo eso. Así que, saludo a los estudiantes, pero invitarlos a no usar la violencia. Queríamos proponerle dos temas a los auditorios y auditorias, y una a partir por Bernarda, que es de la izquierda ciudadana, que tiene su origen, si no me equivoco, en muchos movimientos, por uno de ellos es la izquierda cristiana. Entre otros. Entre otros, ¿no es cierto? Y Bernarda es parte de la nueva mayoría, y encabeza una gestión política en una coalición amplia. Y este jueves hay un hecho que es súper republicano, y que es muy importante, que es como la cumbre de la república, en que la presidenta, de frente al país, da una cuenta, etc. A mi juicio se ha ido como, volviendo cada vez más irrelevante el 21 de mayo. Cuesta mucho distinguir uno de otro. Esperemos que este sea distinto. Exacto. ¿Cuáles son las expectativas de izquierda ciudadana y las tuyas, respecto al 21 de mayo? ¿Es abordar toda la cantidad de temas, o priorizar y editorializar el gobierno? Es una pregunta abierta. Bernarda, de la izquierda ciudadana. Bueno, la izquierda ciudadana lo que espera es un 21 de mayo, y generalmente los 21 de mayo lo que son, son una cuenta al país, una cuenta pública al país, de la gestión que hace el que ejerce el poder como presidente o presidenta, en este caso la presidenta de la república, Michelle Bachelet, y va a contar seguramente los avances que se han hecho en función de su gestión, desde el tiempo a la fecha, y que claramente allí van a salir elementos de los cuales los chilenos y chilenas conocemos, como por ejemplo un final binominal, como por ejemplo la ley de inclusión, digamos, de la educación, por ejemplo, como la construcción, digamos, del Ministerio de la Mujer, como grandes hit y con una reforma tributaria. Y son grandes hitos conseguidos desde una necesidad, digamos, de poder hacer de este país algo más equitativo, y que fueron construcciones del año 2014. Y sin duda, lo que esperamos también es que este 21, nuestra presidenta nos pueda proyectar en función de cuáles van a ser los anuncios que se van a hacer para el año 2015, o dónde se va a centrar la atención de la acción política para los próximos meses que venidero. Y en ese contexto, lo que espera es justamente que la presidenta pueda despejar aquello que ha definido como el proceso constituyente. Y que eso tiene que ver con un anhelo de la sociedad, que dice relación con poder justamente dar una vuelta de página de país en función de decir, de poder dejar atrás una constitución que tiene una impronta, que es la herencia de una dictadura, que aun cuando ha tenido millones, digamos, o miles, o muchas indicaciones para hacer cambios, sigue siendo la constitución heredada de la dictadura, y que claramente además genera todos los amarros propiamente de participación de ese que es relevante en un proceso de constitución, que es el soberano. Estamos con Bernarda Pérez, de la izquierda ciudadana, secretaria general, y con la presidenta del Partido Progresista, Patricia Morales. Antes de, si te parece Patricia, para estrujar primero a Bernarda fraternalmente. De todo lo que falta, asumiendo que está en una economía que se acelera, con la reforma tributaria, y aquí nosotros tenemos diferencias sobre los montos y los cómo, pero valoramos que se haya hecho. Pero evidentemente no vamos a tener como sociedad los dineros suficientes, no solamente para cumplir probablemente buena parte de las promesas, sino para abordarnos los desafíos. Entonces, si a izquierda ciudadana le tocara priorizar, que esto es un ejercicio bien difícil, porque es un gobierno también, ¿cuál a ti te parece que es la prioridad, las dos prioridades que tú esperaría escuchar el 21 de mayo? Porque ponernos negro sobre blanco, en enero de 2016 tiene que haber gratuidad, ¿para qué aburten los asentos hospitales? En fin, si te tocara a ti participar de esa mesa de trabajo, ¿qué es lo que plantearía la izquierda ciudadana como énfasis distinto dentro de esa coalición respecto de las dos grandes prioridades insaltables de los dos años y medio que quedan de gobierno? Uno de los elementos que recogió el programa la presidenta fue justamente la demanda que hace el estudiante del año 2011, donde se pone sobre la mesa la pregunta de la posibilidad y, ¿por qué no?, la gratuidad de la educación, algo que meses antes o un año antes la ciudadanía no ponía como un elemento plausible. La gratuidad de la educación superior. La gratuidad de la educación superior. Por lo tanto, yo quisiera, tal vez, generar justamente que muchos y muchas ciudadanas y ciudadanas en el mundo, también universitarios, votaron en función, digamos, y padres, en función también de ese... O sea, tiene carácter irrenunciable. Irrenuncia, efectivamente. ¿Y la segunda? Y la segunda, que lo dice también el programa, es una nueva constitución. Ella ha abierto una puerta hoy día, no es una nueva constitución redactada por cualquiera, sino que justamente a partir de los movimientos sociales, a partir de la demanda, a partir de lo que dicen las encuestas, también en función, digamos, de necesidad país, es a través, digamos, de un proceso constituyente, una asamblea constituyente. Ella ha denominado un proceso constituyente que debiera iniciarse en el mes de septiembre. Quisiéramos saber, ¿no?, cómo se va a dar ese proceso constituyente, cómo dialoga la ciudadanía en ese proceso constituyente, cuál es el mecanismo, la metodología a seguir. Pero para mí es más relevante todavía, de cómo ese proceso, ese proceso que se da, porque ahí estamos todavía en mecanismo, estamos todavía en metodología, me gustaría también que iniciáramos un proceso de discusión de cuáles son los elementos centrales que a nuestro juicio, como ciudadanos, de la experiencia que hemos tenido, debiera tener esta constitución. Qué pilares centrales, que en el fondo dice relación... ¿Te parece que eso debería estar el 21 de mayo en el anuncio? Yo creo que lo que debiera estar en el nuevo anuncio es convocar para llegar a eso, iniciar el espacio, la discusión para eso, y algunos mecanismos que permitan justamente de cómo se participa de eso que se ha denominado proceso constituyente. Quiero recordar que estamos con Bernarda Pérez, secretaria general de la Izquierda Ciudadana, con Patricia Morales, presidente del PRO, y acaba de llegar Octavio González, que es presidente del Partido Humanista y que tiene, evidente, también una posición muy comprometida con la coyuntura. Bienvenido, Octavio. Hola, Marco. Hola, Pati. Hola. ¿Tu Twitter? Octavio González. Es como pedir el root. Sí, claro. Sí, es lentísimo. Y como ya está medio ocupado Octavio González, entonces, Octavio González. La mitad, la mitad. Arroba Bernaic y arroba pati-morales-e. Oye, Patricia, desde el Partido Progresista, ¿cuáles son así lo mismo? Porque, a ver si estás de acuerdo, hay como dos temas que se pusieron en dicotomía, ¿no? Uno son las reformas y otro es la economía. ¿Se volvieron antagónicos o estoy equivocado? Yo creo que no son antagónicos. Yo creo que quizás problemas de conducción lo han vuelto y también el trabajo que ha hecho la oposición lo han vuelto antagónico. Respecto a tu pregunta inicial, yo creo que efectivamente hay una parte, como decía Bernarda, de balance, de cuenta pública, y luego de definir los ejes de la gestión de los próximos 12 meses. Y ahí nosotros, los progresistas, esperamos que la Presidenta centre su discurso en tres ejes, político, social y económico. Y en ningún caso pueden ser antagónicos. Político, social y económico. Y cuando hablamos de economía, bueno, obviamente está todo lo que, cómo se implementa la reforma tributaria, pero yo más que eso esperaría que de un discurso 21 de mayo, porque cómo se implementa la reforma tributaria es bien técnico, yo esperaría a la Presidenta una agenda pro crecimiento, pro innovación, decir realmente cómo ella está planteando a Chile, la matriz productiva de Chile en los próximos 50 años. ¿Qué va a pasar con nuestras pymes? ¿Cómo vamos a ser más innovadores? ¿Qué va a pasar en materia de empleo? Ahí yo encuentro que estamos al debe en materia de una agenda económica innovadora que permite tener tasas de crecimiento, que sustente a la vez las reformas sociales y que terminemos con esta decotomía que por lo demás no es tal, o sea, es un error. Lo que pasa es que acá, en general, los economistas están muy asociados a una cierta línea de pensamiento de política pública. Entonces, ahí se genera una decotomía, pero que en lo real no debería existir. En lo político, si bien es cierto que tenemos un nuevo sistema binominal, yo creo que acá el gran debate es lo que ella misma llamó proceso constituyente, pero ahí yo creo que lo clave, y ojalá así sea, es que la Presidenta se la juegue por un plebiscito. Porque una cosa es que definamos el contenido de la nueva Constitución, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a definir el mecanismo que nos va a permitir dirimir. Y yo creo que ahí es clave que la Presidenta se comprometa a impulsar el proyecto de ley que ya está en el Congreso para que los chilenos, responsablemente, puedan decidir qué mecanismo quieren ellos mismos utilizar para reformar la Constitución. Yo creo que eso sería un acto muy democrático y valiente de su parte. Por tanto, para nosotros es casi un requisito fundamental. Y en lo social, bueno, educación, todo el mundo sabe cuáles han sido los más y menos este año, y los pendientes, el tema de la gratuidad total, como un derecho garantizado, también es parte de la reforma constitucional, pero yo creo que acá tenemos que, o la Presidenta también debería hablar de lo que es el sistema previsional. O sea, quedó muy al debe lo que ha pasado con la Comisión Bravo, y todavía no tenemos certezas sobre, finalmente, cuáles son las grandes definiciones. Sabemos que, en teoría, el gobierno se la va a jugar por una AFP estatal, sin embargo, son muchos los que plantean que eso no va a resolver el problema de las pensiones. Por tanto, a mí me encantaría que se abra ese debate realmente, además del debate en salud. Octavio, yo tengo una pequeña diferencia con lo dicho antes, y es que, no sé si, yo creo que los menús supermercados que hemos escuchado en los últimos 25 años se vuelven medios improductivos. Cuesta mucho, cuando uno va al 21 de mayo, tiene que empezar a anotar, y efectivamente. Realmente no hace falta una visión de sociedad, y una reforma que detone y que abra esa visión de sociedad. Pienso, en caso, mi recomendación, a mí no me toca, nosotros no somos parte del gobierno, pero uno que se conecte emocionalmente a lo que le ha pasado a ella, en un país tan presidencialista, lo que a ella le ha pasado, evidentemente, afectó al debate político. Ella perdió todo el dinamismo que había tenido hasta el 30 de enero del 2014. Yo no digo que el 21 de mayo sea un espacio de terapia, sea un espacio de verdad, una búsqueda de verdad, de que se conecte. Y segundo, que el plebiscito es quizá la reforma que hay que anunciar, porque si la lógica de las medidas, las medidas es lo que hemos conocido. Yo estoy de acuerdo contigo que, como decía Bernarda, la educación gratuita no es una medida, es una visión de sociedad. Pero, al juicio del Partido Humanista, ¿cuál es la expectativa para el 21 de mayo? Octavio González. Gracias, Marco. Lo primero que creo es que, recordando el discurso del 21 de mayo del 2014, la Presidenta... Línea me acuerda, ¿alguien se acuerda? Yo sí, me acuerdo de varios temas. Ahí proyectó la famosa recaudación de los 8.200 millones de la reforma tributaria, habló de la superintendencia de educación. ¿Cierto? No, hubieron varios anuncios que fueron bastante interesantes y generaron expectativas. Y yo creo que la problemática no es un problema de intenciones. Creo que el problema es que complejiza todo este gobierno. No simplifica todo. Creo que cuando tenemos que hablar de salud, cuando tenemos que hablar de educación, cuando tenemos que hablar de nueva constitución, es más simple de lo que de pronto empiezan a armar y luego desarmar. Te voy a darte un ejemplo sencillo, dinámico. Ley de Carte Soto. Que también en el discurso pasado fue anunciado con bombo y platillo. Después de un buen rato, efectivamente fue promulgada la ley. Y nos encontramos con letras chicas. Lo que salió ayer en TVN, que fue espantoso. Nos encontramos con que efectivamente no cubre lo que se había planteado, ni el espíritu de la ley de Carte Soto. Explíquemelo a los auditores, que ayer salió un reportaje en TVN donde mostraban que ahí pueden haber hasta 100.000 pacientes que sufren de patologías no reconocidas por FONASA y que por tanto no pueden acceder a los beneficios de la ley de Carte Soto. Y mostrarnos los casos atroces. Entonces, fíjate, lo que se hizo, muy bien, gracias, Pati, por la aclaración, es que se generó como una simplificación también de conciencia. Es decir, para que efectivamente se diga que se promulgó da lo mismo como se promulga esta ley. Fíjate que adentro de los mismos médicos que son senadores dentro de la nueva mayoría hacen un cuestionamiento garrafal a la ley de Carte Soto. Fíjate cómo la letra chica le afectó el espíritu a mucha gente que tenía mucha fe en la promulgación de esta ley y que efectivamente iba a poder cubrir necesidades básicas de un ser humano, de un niño enfermo, de un adulto, como es la salud. Por eso yo te digo que antes de entrar al tema de la importancia de la Asamblea Constituyente, de la importancia de un plebiscito que los chilenos puedan decidir, creo que lo que le falta a este gobierno es simplificar las cosas, eliminar las letras chicas y en la práctica hacer algo tan sencillo como es preocuparse realmente de la gente, pero de la gente en el genérico, gente, en el ser humano, en el valor central que significa esta sociedad que es el ser humano, porque esta sociedad está demasiado enferma y creo que ahí es donde tenemos un gran debe y creo que tengo harta fe. Fíjate Marco, espero no equivocarme otra vez porque el 21 de mayo me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? Me equivoqué porque en la práctica cuando anunciaron la superintendencia de educación yo dije bueno, yendo a la modificación que hizo Allende por ahí por el 74 respecto a que creó una superintendencia de educación y de salud y que me parece que era la consigna de sus primeros años de gobierno y por lo tanto cuando la presidenta toma nuevamente la superintendencia de educación entiendo que efectivamente venía un interés real en cambiar el sistema educativo chileno en el corto plazo. Y fíjate que hoy día no hay un eje central, hay una discusión masiva, con IVA incluido, masiva, respecto de cómo tenemos que educarnos, cómo tiene que ser la educación en Chile y por lo tanto claramente después de un año siento que no ha avanzado mucho se ha generado poca discusión de los verdaderos actores que le deben interesar este tema. En la comunicación política moderna hay una discusión muy rica sobre a qué hay que hablarle desde el poder. Si hay que hablarle a todos o a algunos o incluso a veces hay algunos que sostienen que hablándole unos pocos no le habla a todos. Bernarda, quiero recordar con tres dirigentes políticos Bernarda Pérez de Izquierda Ciudadana Secretaria General Octavio González Presidente del Partido Humanista y Patricia Morales Presidente del PRO. Y aprovecho de saludar al café del autor Emanuel Monttres 3-4 un café fantástico progresista y más fantástico. Oye, Bernarda, ¿a quién debiera más allá de la conversación tenemos una hora por 45 minutos más por delante pero ¿a quién debiera hablarle prioritariamente a la Presidenta? ¿A los estudiantes que están afuera? ¿A los chilenos que sienten un abuso permanente a los servicios públicos en el abuso a las empresas a los temas de corrupción? ¿Hay un receptor que debe ser privilegiado el 21 de mayo o es hablarle a todos los chilenos? Yo espero que la Presidenta le hable el 21 de mayo a todos los chilenos chilenos y chilenos. Ahora, yo discrepo un poco con Octavio no en el fondo sino en la forma también de cómo analizamos o miramos este país. Yo quiero decir que este es un gobierno de reforma así lo definió su programa así fue presentado al país en una campaña y tuvo una visión de un 63% de la ciudadanía. Y eso es relevante y es importante recordarlo porque también se pusieron sobre él expectativas. cuando tú vas a tu auditorio tú le dices que lo que pretende es de alguna manera cambiar Chile porque el objetivo desde un eslogan era una nueva educación pública que Chile no tenía una reforma tributaria en función de cómo se distribuía la riqueza y se comenzaba a hacer de Chile un país un poquito más equitativo porque a mí me habría gustado una reforma tributaria mucho más revolucionaria de la que tenemos. No obstante hay un cambio allí de cómo el que tiene más paga más y al mismo tiempo cómo se da una educación gratuita cómo tenemos temas en salud y tenemos temas en el mundo del trabajo pero que se va a herencia de un sistema absolutamente depredador que justamente lo que ha hecho es anulado al sujeto en función de sus derechos lo ha transformado en cosista y en donde de alguna manera todas las campañas justamente y aquí nos aparece el tema de la probidad en donde había como un rol clientelista con el otro cuando tenemos ese es el escenario político que se ha instalado por años en este país y que justamente entonces cuando se produce un año de gobierno sin duda que las expectativas entonces son altas y las decepciones pueden ser más grandes también porque quisiéramos que los cambios fueran mucho más mucho más rápido mucho más profundo en el tema educación que era lo que planteaba justamente Octavio tal vez lo que se pasó en el primer año se supo comunicar no de manera efectiva yo diría y eso dice relación de que cuando porque empezamos la pregunta era porque empezamos por el tema de la inclusión y no empezamos por la educación pública en función de su contenido en qué consistía cuáles van a ser los ramos cuáles van a ser las instancias quién se va a coordinar con quién y yo voy a hacer la analogía de una casa o sea cuando nosotros pintamos la casa la casa sigue siendo la misma casa le ponemos muebles nuevos a la casa y la casa sigue siendo la misma casa pero cuando yo cambio los cimientos de esa casa y le pongo una nueva muralla necesito para que sea otra casa y lo que queremos hacer otra educación entonces cuando se habla de estructura claramente los cambios son poco evidentes en lo inmediato y sin duda con alguna repercusión en el futuro y en ese contexto yo la siento valiente a la presidenta y valiente porque se atrevió a hacer esto donde los los elementos digamos de reciprocidad en función de beneficio directo no van a estar el próximo año ni mañana yo espero en el tema sí porque de así tenemos funcionando una reforma tributaria que es como se anuncia justamente la gratuidad que es lo que necesita que Octavio decía que le llegue a la gente que se sienta justamente ese ciudadano ciudadana ese padre esa madre que votó por esta presidenta en función digamos de un reporte que le va a llegar a su casa efectivamente se dé con plazos con tiempo y se anuncia en función de cuando empieza a operar una pregunta abierta a los tres yo tengo una yo creo que cuando uno le habla a todos le habla a nadie a veces a veces con el riesgo de que cuando le hablas a todos pero 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 solo para precisar Marco yo creo que le debe hablar a todos los chilenos pero le va a hablar también a distintos chilenos en función de los lugares que ocupamos le va a hablar a la salud le va a hablar a la educación entonces ahí nos va a convocar a todos de lugares distintos yo respecto del alcance a la reforma y de la dimensión y de la ejecución y de la complejización de la reforma creo que tenemos aquí hay un debate que podemos tener y yo feliz y por favor interrúmpanse todo lo que quieran solo me tocó estar la semana pasada con el primer ministro de Francia de un gobierno socialista y el ministro de economía de Francia y me pareció increíble porque era exactamente la situación nuestra los tipos en el fondo te decían mira llegamos con un programa yo les preguntaba ¿por qué la caída en popularidad tan alta del presidente de Francia? y una explicación que te la dicen diplomáticamente nadie la dice formalmente pero es que finalmente las promesas o no se abordaron bien o sino que tampoco se le está diciendo a los franceses que no se van a poder cumplir por el cambio de las variables económicas a Francia no va a recaudar lo que se suponía que recaudar el crecimiento el trimestre pasado fue 0.6 no le alcanzaba ¿valdrá la pena que el 21 de mayo y esto es una discusión que la presidenta se insere las cuentas? aparentemente la reforma tributaria no va a recaudar lo que se dice las promesas no son baratas porque son ambiciosas en el buen sentido de la palabra tiene sentido seguir la discusión de sectorializar el discurso y más bien y de repente no hacer un buen punto de inflexión respecto del Estado de las cuentas si tú revisas y con un lápiz y un papel sin ser economista es evidente que la ley de presupuestos se calculó con un precio del cobre que no se cumple con una tasa de crecimiento que no se cumplió y que los indicadores que vienen no son del todo fascinantes Patricia apartamos por es que a ver hay como dos opciones una opción sería pensar que hay un golpe de timón de la presidenta y que ella se insera en el fondo lo que tú mencionabas el Estado de las cuentas y algo tú mencionabas Octavio que el año pasado se hablaba de los 8.200 millones en realidad esa cifra ya se planteaba durante la campaña y nosotros fuimos de los primeros con Andrés Solimano encargado económico de Fundación Progresa y encargado en ese minuto de Economía del Comando en explicitar que no se alcanzaba con 8.200 millones y necesitaban 13.500 cinco puntos del PIB fuimos clarísimos y no había ningún debate en el cual el encargado de la una mayoría fuese capaz de rebatirnos esa cifra a pesar de que insistían y insistían nosotros teníamos oye no hay ningún problema es fácil calcular cuánto cuesta la gratuidad en fin entonces una posibilidad es que ella haga un golpe de timón y diga efectivamente acá necesitamos una reforma constitucional ¿por qué? porque la reforma tributaria para caesar el 5% tendría que haber por ejemplo establecido un royalty o establecido otros mecanismos que podrían o podrían alegarse en el tribunal constitucional mecanismos que finalmente nos llevan de nuevo a la discusión constitucional yo lo veo difícil Marco yo veo difícil que la presidenta ¿a ti te gusta lo que dijo Rossi por ejemplo que plantea que hay que hacer un giro y hay que ¿cómo es la frase Bernarda? priorizar la salud creo que él propone un giro no yo creo que ya cuando uno yo en esto retomo lo que dice Alberto Mayor el sentido común cambió la gente ya no considera aceptable que la educación gratuita pública en la ICA republicana no es un derecho entonces ya no hay vuelta atrás ahora otra cosa es si lo vamos a hacer mal en un año más o menos en dos bien en tres eso es conversable pero yo creo que uno ya no puede plantearle a la gente sabes que vamos a priorizar salud sobre otra cosa porque la gente ya se hizo una expectativa y eso está fregado entonces o si sincera y dice bueno es que estos son mis problemas es decir no me alcanza la plata no me alcanza el marco regulatorio tenemos que ponernos de acuerdo en nuestro marco regulatorio o vamos a tener una presidenta que le va a hablar a todo Chile pero sectorializado es decir primero sobre carpeta educación y le va a hablar a los estudiantes y los estudiantes después van a pronunciarse sobre lo que les gustó o no les gustó lo mismo con salud y vamos a tener un esquema más tradicional sería osado sería valiente retomando las palabras de Bernarda que la presidenta transparentara o sea y que quizás que reconozca que la ex ministra de Hacienda cometió un error al no incluir un royalty de la minería cuando ahí estaba la madre de las batallas ya que estamos hablando más encima de recursos naturales que como parte esencial no solo de lo que ha afectado el financiamiento de la política sino también de nuestra matriz productiva o sea acá el tema recursos naturales entra por todas partes ojalá ella tome ese camino pero yo pienso que no yo pienso que ella se va a tener en un sistema más clásico donde le va a hablar a todos a través de lo que le interesa a cada cual y eso al final no le da un sello que permita realmente acordarse en dos años más de que es lo que fue el 21 de mayo de 2015 Bernarda, Octavio Octavio González presidente del PH a propósito de lo que sea Bernadita de un año de gobierno de la presidenta y que efectivamente es la herencia de un sistema o sea que finalmente hay una herencia de un sistema que dejó las condiciones y las reglas como la vivimos hoy yo te quiero decir que no podemos entender hoy día la política o lo que está sucediendo en Chile como en un corto plazo de que esto ha sido un año de gobierno de la presidenta si ella tuvo un gobierno antes Lagos, Frey o sea hay una cantidad de gobiernos han pasado una cantidad de años en las cuales no han colocado siempre la excusa de que efectivamente esta es la herencia de Penochet tanto a nivel constitucional como las reglas que tenemos que vivir como los temas económicos como lo que no se ha solucionado han pasado muchos años Bernadita y creo que decirle a la gente que recién llevamos un año no es bueno y no es sano te fijas yo solo quiero precisar en términos conceptuales yo creo que es súper relevante hablar y hablar con transparencia justamente izquierda ciudadana cuando adhiere al proyecto nueva mayoría adhiere en función de tres elementos que para izquierda ciudadana son fundamentales y uno dice relación con la seducción en función de una nueva constitución que es lo que dice el programa con educación gratuita y de calidad y una reforma tributaria a nuestro juicio el análisis que hicimos son tres elementos que claramente si eran posibles hacían de Chile un país distinto y quisimos ser parte de esa posibilidad y por eso entramos entonces a aquello que hoy día generamos el conglomerado de nueva mayoría y en eso es importante ser preciso porque los gobiernos a los cuales tú te has referido son gobiernos de continuidad los gobiernos de la concertación fueron gobiernos de continuidad ¿y este no es un gobierno de continuidad? no, este es un gobierno de reformas y justamente tal vez eso hace que sea nueva mayoría y no sea la concertación la que esté justamente gobernando y claramente hay cuatro partidos que son los grandes que se repiten el plato en esta fase pero con presencia de un partido comunista que tiene la mayor cantidad de ministros que tiene la mayor cantidad de ministros bueno, porque el poder fíjate se reparte seguramente en función también de la fuerza política que tiene y en eso a mí me merece respeto y a partir también de elementos que son relevantes nosotros somos un partido que va a cumplir recién dos años que como bien decía Marco se constituye de vertientes distintas donde aporte desde el mundo una de sus mejores vertientes de la izquierda cristiana pero también viene gente de otros partidos políticos también viene gente del mundo de la independencia también viene gente del mundo feminista entonces respetando también toda esa diversidad de lo que diría izquierda ciudadana justamente fue discutido porque primero apoyar y después entrar para ser parte del gobierno no fue una decisión solamente de administrar un espacio de poder por poder y en eso la izquierda ciudadana está jugando un rol yo estoy seguro en eso de empujar un poco los límites entre la nueva mayoría esto es una discusión que también podríamos tener con la autorización de Bernarda si podemos porque está aquí ella es la que es parte de esa coalición este tema de la concertación y la nueva mayoría si es un debate que es relevante pero volvemos en 377 segundos más después de escuchar mi primo Juan Chambao de Chambao esta es la historia de mi primo Juan que fue locita porque se encontraba mal los gozores que le vieron todos los días y ninguno le decía que tenía galletas lo pusieron de reposo en la cama frutita todos los días y tres botellitas de agua nada de pan nada de sal nada de carne ni pescado nada de nada nada de pan nada de sal nada de carne ni pescado nada de nada y el doctor y el doctor le dio que pardo lo siembra en tu casa maría siembra en tu casa maría tu oe y cuida con los espías siembra con amor cual la maría lo cogió y se lo quitó toda la policía y como él seguía queriendo fumar salió a la calle pa' comprar nada de pan nada de sal nada de carne ni pescado nada de nada nada de pan nada de sal nada de carne ni pescado nada de nada debajo suena Mi primo fue por yerba que bien huele, yerba que bien huele, que tiene el estómago mal y le duele Mi primo fue por yerba pa' humar, porque la quimioterapia le está dejando fatal Ya que ya no, ya no, ya no se ríe igual mi primo, ya no, ya no se ríe mi primo igual Ya no, ya no se ríe igual mi primo, ya no, ya no se ríe mi primo igual Ya no, ya no se ríe igual mi primo, ya no, ya no se ríe mi primo igual Ya no, ya no se ríe igual mi primo, ya no, ya no se ríe mi primo igual Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, Ciudadanía, cultura, de estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico Diario.uchile.cl Este jueves 21 de mayo a partir de las 20.30 horas, Sala Master se viste de fiesta para recibir a Zamba Canuta Ven a ser parte de una fiesta única e irrepetible Te esperamos, ya lo sabes, el 21 de mayo, 21 cañonazos musicales Produce el Zócalo Nacional, auspicia Facultad de Ontología Adición, 3.000 pesos general para que nadie quede fuera Más información en salamaster.cl En Radio Universidad de Chile los queremos invitar a volver a escuchar sus programas favoritos en diario.uchile.cl Entrevistas, invitados, comentarios y música Todo eso y más puedes volver a escuchar a través de nuestro diario electrónico Diario.uchile.cl es nuestra plataforma en internet Buenas noches, estamos aquí en Cambio de Switch, el programa de la Fundación Progresa Junto a Patricia Morales, presidenta del PRO y directora de la Fundación Progresa Junto a Bernarda Pérez, secretaria general de la izquierda ciudadana Junto a Octavio González, presidente del Partido Humanista Y quien habla es Marco Antonio Enrique Zominami Oye, recuerden que pueden escribirnos a arroba cambio de switch A los twitter de cada uno de ellos y de ellas Y llamar al 2977 1579 Estábamos antes de irnos a la pausa Y aprovecho de saludar a Ricardo Ramírez, a Nicole Musloff y a Camila Ramos Los productores técnicos y periodísticos de este gran programa De reflexión y razonamiento Estábamos tratando de razonar junto respecto de A ver si mi síntesis es suficientemente desagradable para que la comente Que la nueva mayoría tiene un elemento de ruptura y continuidad con el pasado Porque es continuidad porque sus partidos más grandes son de la concertación Y es ruptura porque tiene promesas más ambiciosas, distintas Y a su vez tiene partidos nuevos que adhieren a ella Y el 21 de mayo hay una prueba de fuego a la nueva mayoría Y así lo plantea la prensa También los que no estamos en esa coalición lo leemos Tratamos de tratar de entender Que sigue avanzando El impulso transformador o la administración Perdón que lo diga en términos un poquito desagradables Del modelo Y por tanto lo que me pareció interesante la discusión anterior era ¿Tiene espacio la nueva mayoría para anunciar medidas? O debe ante la crisis de brutal desconfianza que está instalada en Chile Tiene hoy día una especie de callejón sin salida Una economía decreciente Y un sistema institucional que ya claramente no sostiene la casa Es la prioridad un proceso constitucional lo que tiene que anunciarse y detallarse O si no, sin ir hablándole a todos los chilenos sectorialmente región por región Bernarda Pérez tiene que hablar Lo que aparece es una multiplicidad de temas Sin duda con algunos objetivos y focos específicos Pero antes de responder a aquello Yo quisiera como un poquito referirme a lo que planteaba Patricia antes En función digamos de los índices macroeconómicos En función del crecimiento país Y a partir digamos de los elementos Que se intentaban recaudar con una reforma tributaria Y justamente las expectativas que tenían En función de ese gasto A partir del financiamiento de una educación pública Y yo quisiera decir que efectivamente fue Como tú lo planteaste en términos de las expectativas Fuimos oídos de lo que planteó el prensa un momento En función de la crítica De no alcanzar aquello Para lo que se prometía Y al mismo tiempo con elementos también de contexto Que sucedieron en este país O sea yo quiero decir que cuando uno gobierna O cuando somos gobierno Quiero hacerme responsable y corresponsable de eso Hay una serie de eventos que pasaron Y yo quiero recordar que aquí han habido eventos De carácter natural y de catástrofe Que hacen justamente el gasto de la inversión Que también se refocaliza en función de la necesidad Para poder cubrir aquello que suceda Y quiero decirlo con énfasis Porque lo que hemos sufrido Dice relación con un terremoto Dice relación con incendios en Valparaíso Dice relación con lo que ha pasado en Copiapó este año Y lo que pasó en el sur En función digamos de la erupción del volcán Y eso han sido catástrofes Desde el punto de vista de la inversión pública Y por lo tanto concentrar atención En función del recurso económico también Sin duda hay una merma Claro que hay una merma Y yo confío en función de cómo Aun cuando haya esta merma Claramente se desfocalizan algunos recursos Por ejemplo en el caso Copiapó Un porcentaje importante De lo que es la ley reserva al cobre Que es plata Que este país da a los militares Estuvo focalizada por ejemplo Y redireccionada en función de cómo se abordaba La temática de destrucción Que se produjo en el caso Copiapó Ahí tienes un ejemplo de acción Y eso no se comunica del todo Porque claramente cruzaba por el tema de la probidad Yendo de lo que tú me preguntas Marco Yo quisiera que en relación al 21 de mayo Sin duda hubieran elementos Que sean de carácter y de sentir nacional Como el tema de una constituyente De proceso constituyente Y desde allí que nos marque un poquito la ruta Que significa ese concepto A título personal o como secretaria general Elige tú tu pasaporte ¿Cuál es para ti el proceso constituyente? Si te toca a ti precisarlo O sea yo creo que Lo que hace la presidenta ¿A título personal o secretaria? Como secretaria general Lo que nosotros sentimos es que la presidenta Abre una puerta Una puerta importante A un espacio de discusión Que estaba vedado de alguna manera Por los actores políticos en este país Hablar de asamblea constituyente Hace dos años atrás Era decir todo y decir nada a la vez Y yo creo que hoy día Hay una ciudadanía Más intelectualizada La del mundo del twitter La del mundo de la red social Que logra comprender Qué significa una asamblea constituyente En función de que hay un soberano Que decide Que participa De los elementos esenciales De decisión Valga la redundancia De lo que se quiere construir Como país en el futuro Pero hay una gran mayoría De ciudadanía Que claramente Esto le puede quedar grande En términos conceptuales Como Poncho Por lo tanto allí tenemos una tarea Y en ese concepto Las organizaciones sociales Como por ejemplo AC ¿No? Marca tu voto Marca tu voto Ciudadano inteligente Y así una serie de otras organizaciones En el mundo de la civilidad Hacen un aporte relevante En función digamos De cómo se generan estos espacios Y cómo se Cómo se van concibiendo Este espacio Y cómo se participa De estos espacios Y en ese sentido Yo Yo Aquí la Bernarda Pérez ¿No? Quisiéramos como secretaria general Porque aquí también Hablo en términos de representación Pero como Bernarda Pérez Me encantaría Que el proceso Del cual lleváramos a cabo Una nueva constitución Para este país Sea a través de Una asamblea constituyente Eso está empujando Además Nuestra organización política Estamos Eso ha sido Nuestro discurso Al interior Digamos De nueva mayoría Quiero recordar Que aquí hubo 59 diputados Que marcaron O sea Que presentaron Un proyecto de ley Hace dos semanas Que se presentó Justamente Vía Vía legislativa Hay que fortalecer Esas acciones Que están ahí Permiten que hay Una serie De disposición Desde el punto de vista Legislativo El cual puede estar Al servicio Justamente De esta necesidad De hacerlo de esa manera Yo quisiera Focalizarlo por ahí Pero también Decir Que aquí hay una serie De elementos De respuestas Individuales Sectorizadas O localizadas En función de ciudadanía Que también quiere Escuchar cosas Y por lo tanto También habrían desafíos En ese aspecto Patricia Morales Pero por lo mismo Que señale la Bernarda O Bernarda Yo pienso que en realidad Cada quien esté Interpelada es la presidenta Porque seamos concretos La nueva mayoría Efectivamente yo Yo también creo Que es algo distinto A la concertación Más no sea Por la composición De los partidos Y por el carácter En fin O por los pesos Relativos De distintas tendencias Pero lo cierto Es que también Depende mucho Del liderazgo En su minuto Está sobre todo Pendiente de lo que Decida La presidenta Ella tomó la decisión De un diseño De tal forma Que ella estaba pagando Todos los costos Y todos los beneficios Y ahora finalmente Está en esta situación En la cual Se espera que ella define Y toma las decisiones Y como tú bien dices Hay proyectos de ley Que ya se podrían Ella podría impulsar O ponerle Suburgencia Por ejemplo El proyecto de ley Sobre aborto terapéutico Entonces yo creo que Ahora es donde vamos A ver realmente Cuál es la real convicción De la presidenta Bachelet Más que de la nueva mayoría Sobre su real convicción Vuelvo a repetir En materia de Por ejemplo Plebiscito O en materia De aborto terapéutico Entonces yo creo que Este 21 de mayo Es particularmente Complejo para ella Porque Más que la nueva mayoría Que ya está bastante Evaluada en términos Ciudadanos Ya sabe más o menos Quién es quién Y qué piensa qué Vamos a ver Qué piensa ella Y eso puede ser Algo bastante novedoso Y solo para terminar Un tema Porque sí Quiero aclararlo No es lo mismo La reforma tributaria Que permite Obtener recursos Para gastos permanentes Que la emisión De bonos soberanos O redestinar Lo que se recauda Vía ley de cobre Para eventos Específicos Extraordinarios Que ya no son nada Extraordinarios Por cierto en Chile Lo que hubo En reforma tributaria Fue un mal cálculo Porque se sabía Lo que iba a costar Un gasto permanente Adicional Que significaba Educación pública De gratuita calidad Y eso se hizo mal Y es muy grave A mi juicio Octavio Yo tengo Tengo un punto En común con Bernarda En algo Y es que Yo soy de los que cree Que hay domenias De vivir Lo del proceso Constituyente Es de una Amigüedad Tremendo Pero prefiero Vivirlo Positivamente Yo en lo personal Digo Que una monarca En el sentido El término En el primer Presidencialismo Pronuncia Proceso constituyente Desde la moneda Tiene un valor Yo nunca me voy a olvidar De freiruista Te gusta la palabra monarca Y esta es la ley Si, si, si Y tiene una falla En el artículo Ya lo hablaremos Pero tiene Lo hablamos con Patricia Ya recibí mi reprimenda Pero Junto a A Desconcentré Con Octavio González Estamos con Octavio González Bernarda Pérez Y Patricia Morales Dirigentes del PRO La Izquierda Ciudadana Y el Partido Humanista Yo, me pasa a mí Pensaba portarme bien Pero No Estamos entre Fraternos Te manda salud Además Fernando García Nadafi Mucho humanista Que escucha el programa Oye Gustavio Supongamos que Yo estoy por vivir El igual que Bernarda Como una cosa positiva Es el que ella ya anuncia Un proceso Que da efectivamente Para la fórmula De Lagos Tráiganme la idea Yo les mando a decir Que Que hago Da también para que Mañana nos anuncie Perdón, el jueves Un camino De repente El plebiscito Y por tanto Podríamos estar el jueves De la noche Todos defendiéndola Por su Pero el Partido Humanista Y ahí va Y va para allá Debe tener unos Veinte años fuera Del veintiuno de mayo De Laura Rodríguez El Partido Humanista Ve por televisión El veintiuno de mayo Para ti Este veintiuno de mayo Tiene algo distinto Y te lo pregunto a ti Como presidente de un partido Pero también como Un vecino que vive en Quillota ¿Te pasa algo? A mí me pasa Te cuento rápidamente Que los cambios de gabinete Me producen cero excitación Me da lo mismo Recuerdo que Todo irrelevante Todo Me da lo mismo Muy excitante Pero me pasa que Todo el mundo dice Me parecen irrelevantes Sigo creyendo Que es mucho más importante Lo que le pasa en el corazón A la presidenta hoy día Si ella Se lanza o no se lanza Si ella se frena Creo que es mucho más importante Ella En la monarquía Su psicología Su estado de ánimo Su convicción Su solidez Su visión ¿A ti te pasa algo especial? Mira, hay dos cosas Que siempre me han lateado mucho Una es el Las preguntas largas Como las mías Y además que tienen Respuestas incluidas No Ya, perdón El desfile Dos mil catorce No es muy distinto No es muy distinto A lo del dos mil quince Y en la práctica Vamos a hablar Como dice Bernardita De que este gobierno Está en el proceso De implementación De la De la reforma Y va a tratar De profundizar un poco más Y luego me queda La sensación De que Por donde se avanza Por donde se destraban Las cosas A diferencia De lo que se Bernardita Yo no creo Que la nueva mayoría Es muy diferente A la concertación Veo mismos nombres Probablemente Si doy que Efectivamente la hice Hay una Hay un espíritu nuevo Creo que la presión Que ha hecho el PC Y esas pugnas internas Con la DC Que se nota En el ministerio Subieron Y creo que Que tenían Tenían un elemento Que era Que extremaron los polos Dicieron que se fue Al centro de los ministerios Yo digo que se extremaron Los polos Pero en fin No creo que Nos vamos a encontrar Con sorpresas Marco Si esa es la pregunta No creo que vaya a pasar mucho Me encantaría Que la presidenta Porque no logré Entenderte muy bien Bernardita Aclarara lo que es Un proceso constituyente Me encantaría Que a Chile Le regalara El plebiscito Para que los chilenos Determináramos Si efectivamente Queremos asamblea constituyente Para el Partido Humanista El plebiscito Es la puerta de entrada Absolutamente La prioritaria La única Una alternativa O sea A mi me parece Que para nosotros La prioridad Es que se la escucha a la gente Que la gente decida Cómo vivir Que la gente Decía Cómo son estas reglas Que la gente decía Si quiere mantener La AFP La ISAPR La salud La educación Que efectivamente Cómo queremos relacionarnos Que la gente Pueda tener participación Por cierto En la reforma Me parece que eso Le ha faltado A la reforma Participación De la gente Creo que estos ejercicios Ciudadanos Que se han hecho No han tenido Una buena participación Uno entiende Por qué efectivamente No tiene esta buena participación A propósito De los problemas Que existen hoy día En la política La credibilidad La pérdida de fe En el parlamento En el ejecutivo Entonces A mí me gustaría Y de verdad Si pudiera Decirle algo Al oído A la presidenta Le diría Previsito Ahora Escucha a la gente Como dice Bernadita Las redes sociales Algo también están diciendo Y creo que sería importante ¿Sabes por qué? Por algo muy sencillo Necesitamos Urgentemente Retomar la fe En el ser humano Y cómo se retoma La fe en el ser humano Haciéndolo partícipe E inclusivo del sistema No alejándolo Yo concuerdo En el sentido Que el plebiscito Lo que permite Es politizar Al ciudadano O sea Yo creo que los tilenos Están de alguna forma Politizados Porque la rabia ambiental Que uno observa Y el rechazo De la política Finalmente es política El tema es No forzarlo Sino que Hacerles entender Que El acercarse a la urna Es clave A la hora de Hacer realidad Un cambio Si es que ellos Quieren ese cambio En ese sentido El plebiscito Es lo más Democrático Y legitima Cualquier cambio Eventual Que quiera hacer La presidenta Entonces Yo veo Muy difícil Poder Iniciar Un proceso Constituyente Al margen De un plebiscito A esta altura Lo digo Con mucha responsabilidad Sinceramente Dado Ni siquiera Porque hace seis meses Un año Uno hablaba siempre De la gran desaprobación Que tienen los parlamentarios Etcétera Pero es que ya Ni siquiera estamos hablando De desaprobación O sea Es una falta De legitimidad Total No solo social Ya muchas veces Casi legal Entonces Yo veo difícil Que la presidenta Posponga O que cualquier dirigente En Chile Ponga mucho tiempo Más de plebiscito Y creo que Al contrario Ella podría Tener un lugar En la historia De Chile Si se la juega Por un plebiscito Bernarda Bernardita Yo soy Bernarda 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 Pérez Por favor De la izquierda Ciudadana Izquierda Ciudadana Mira Yo creo que Acá A mí me pasa Como Como Superponemos O ponemos En niveles Que corresponden Nuestros propios deseos Versus A elementos Que son plausibles Ahora yo prefiero Quedarme En el desafío Político De hacer posible Aquello que es imposible Y para eso Los convoca la política Y en ese contexto Quisiera decir Que cuando se habla De plebiscitos Tengo la sensación Me queda como La idea Y quisiera que esa No fuera la intención Que nos quedara A nuestros auditores Como que si fuera Una decisión exclusiva De la presidenta Como si tuviera ganas De hacerlo O de no hacerlo Y aquí hay que explicar Un poquito más El contexto O sea La disposición De llamar un plebiscito Es un Es una Es una Prerrogativa propia De la presidenta Pero que está anulada En la constitución actual Que requiere Ir al congreso Para que pueda recuperarla Que requiere Quórum significativos En el congreso Para poder recuperarla Entonces hay un proceso Allí también Por eso que me parece Interesante Los 59 diputados Que firmaron Este proyecto ley Porque entonces Allí hay una disposición Legislativa De entonces Seducir a otro Porque eso Que yo también quisiera Tener un plebiscito Y que el soberano Y que la ciudadanía Se manifestara En relación Digamos a Que quiere Una asamblea constituyente Que es la tesis Digamos de Francisco Soto Un profesor De la universidad De Chile O que es La tesis De asamblea constituyente Que la asamblea constituyente Que es la tesis De Francisco Soto Versus la idea De un plebiscito Que es la idea De Fernando Atria O la idea De un acuerdo Político y social Que es la idea De Ciudadano Inteligente Tenemos tres posturas Allí Vamos a incorporar Dos cosas Una llamada telefónica Y una pregunta Por Twitter Que nos llega a todos Aldo te escuchamos Aldo llama Desde Santiago Y te escuchamos Con pasión humanista Ciudadana Y progresista Hola buenas noches Buenas noches Quería consultarles A ustedes Digamos De las palabras Que ustedes Están pronunciando Ahí se desprende Como que El plebiscito Tendría que ser Como una especie De concesión graciosa Digamos Por parte De los que están En el poder ¿Por qué no se puede Levantar digamos Como una bandera De lucha Como por ejemplo La reforma educacional Que llevaron adelante Los estudiantes Buena pregunta Gracias Aldo ¿Quién quiere responderla? Patricia Morales Presenta el PRO En realidad yo creo que A ver La asamblea constituyente A ver varias cosas La asamblea constituyente Requiere en realidad Un paso previo Que es el plebiscito En estricto rigor Entonces cuando hablamos De asamblea El plebiscito puede dar Para muchas otras cosas más En el plebiscito Se podrían hacer Varias preguntas Y la pregunta podría ser ¿Cuál es la forma Para cambiar la constitución? Y ahí hay varias posibilidades Y una de esas Es la asamblea constituyente ¿Se podría perder o no Ese camino digamos Para quienes si creemos En la asamblea constituyente Pero el primer paso Es el plebiscito Si han habido Muchas movilizaciones En torno a la asamblea Constituyente El plebiscito Quizás la más visible Fue todo el movimiento Marca tu voto Durante la campaña presidencial Que a pesar de toda La anticampaña Que tuvo en términos De decir Que quienes iban a marcar El voto Iba a ser un voto Que no iba a ser válido Igual obtuvo Un excelente resultado Yo creo que eso fue Un hito bastante único En Chile Y a lo largo de estos años Y siempre cuando uno va A las marchas Aparece también Quienes defendemos La asamblea constituyente El tema es que Acá como bien dice Bernarda Tenemos un congreso Y es el congreso El que debe aprobar El cambio constitucional Que incorpore en la constitución El mecanismo Para que la presidenta Llamen un plebiscito Ahora Yo quisiera acá Señalar algo Y es que El plebiscito No es solo un tema Que le debiese interesar A la centro izquierda Sino que también Le debiese interesar A la centro derecha Yo creo que es importante Dar el debate Y la discusión En esos términos Porque citaron A plebiscito También la derecha También Pinochet O sea Es un tema que va más allá De la asamblea constituyente De hecho La asamblea constituyente Hay que explicarla Porque mucha gente No entiende Cuáles son los beneficios Cómo funciona Y al contrario Hay mucha contrapropaganda Respecto a eso Entonces yo creo que Un primer paso Es el tema del plebiscito Y si es preponderante El rol de la presidenta Porque la presidenta Define el tiempo Define si vamos O sea Cómo se comunica Y cuánto interés político Le pone ella En la agenda Quedan cinco minutos Una pregunta de Twitter Para Bernarda Que es para todos Pero aprovecho Hacerla a ti Dice ¿Cómo hacemos Para que la asamblea constituyente No se la tomen Las maquinarias políticas Partidarias Perdona Lo que aquí tendríamos Que definir justamente Es lo que entendemos Por asamblea constituyente Donde el actor principal Justamente es el ciudadano Justamente es el soberano Ese que decide En función de Lo que quiere Para su país En los próximos 20 años Habrá una metodología De trabajo Hay que hacerse elegir Primero Un constituyente ¿No? Tendremos que generar Algún mecanismo Que acepte Justamente Y convengamos todos La participación De los diferentes Espacios que tenemos Y de participación Que tenemos Y de representación Etaria Que tenemos en este país Digamos Ahora Hay muchas ideas Que andan dando vuelta A mí lo que Yo quisiera relevar Aquí en función De la pregunta Como bien decía Patricia Es una Es una A mí Yo esperaría Que la presidenta Convocara El día El día Anunciara Que va a convocar Justamente un plebiscito O va a mandar Un proyecto ley Que permita justamente La posibilidad De que el soberano Se exprese Y que se exprese Frente a estos tres Mecanismos Que también existen En la discusión Hoy día ¿No? Porque existe Lo de asamblea Constituyente Existe lo del acuerdo Político y social Y existe también Aquello que se exprese Bajo un plebiscito ¿No? Entonces tenemos Justamente elementos Se ha discutido mucho Yo esperaría Elementos de ese tipo Y yo convocaría A la ciudadanía También a pensar Para que no quedarnos Centrados solo En el mecanismo Es ¿Qué es lo que queremos? En esta ¿Qué debiera Contener esta nueva Constitución Que yo creo Que debiera tener En este país Los próximos 20 años Y quiero decir También además Que fíjate Que los cuatro gobiernos De la concertación Como decía Octavio En su momento Más este año y medio De gobierno De nueva mayoría O sea Es un periodo De tiempo relevante En que este país No ha tenido La consulta A estos elementos Plebiscitarios Hacia el ciudadano Fíjate Que el último Espacio de plebiscito Que tuvimos ¿Fue Palciller no? No, fue el 89 Donde nos quitaron El plebiscito Exactamente Y nos quitaron El plebiscito Exactamente Entonces Hay elementos Donde la ciudad Necesita expresarse Frente a las directrices Que quiere como país Que han dos minutos Para Octavio Yo entiendo lo que dijo Aldo Hay una pregunta también De Facebook para ti Ok Yo entiendo lo que dijo Aldo Efectivamente Cuando yo planteo Que ojalá la presidenta No haga Tenga un gesto Y no regale El plebiscito Es decir Simplemente porque Me parece importante Adelantar los tiempos Porque creo que los tiempos Tienen que estar Efectivamente también marcados En cómo va a ser Esta asamblea constituyente Cómo efectivamente La gente quiere este país Pero sí también Entiendo lo que plantea Aldo Porque también estoy de acuerdo Con lo que dijo Gabriel Boric Que la asamblea constituyente Se va a ganar en la calle Y en la práctica Creo que efectivamente Las organizaciones sociales Los partidos políticos Que estamos por la asamblea constituyente Por los que estamos Por el plebiscito Para que la gente elija Los sindicatos Y muchas organizaciones De base política Y base social Creo que efectivamente Están llamados A que en caso Que la presidenta No lo manifieste Este 21 de mayo Podamos efectivamente Organizarlo En común En un trabajo colectivo Y podamos ir a la calle A exigir este derecho Que es tan importante Elegir cómo queremos vivir Última pregunta de Facebook Pero en 30 segundos El Partido Humanista Tiene una reflexión Sobre la paz Y sobre el rol de las armas En una nueva constitución Si ustedes fueran constituyentes Electos ¿Qué rol le harían Las fuerzas armadas? Primero le bajaríamos El presupuesto Del aporte de Codelco Respecto de la venta al cobre Por lo tanto Me parece que no estamos En condiciones De seguir desaprovechando presupuestos A propósito De lo que decía Bernadita Las catástrofes Y todas las cosas naturales Que efectivamente Hay que reposicionar bien Los presupuestos Y por supuesto Creemos que es la no violencia activa La no violencia activa Tiene que ver Con que los índices De violencia Que provocan las armas Blancas Duras Bombas Lo que sea O finalmente Los presupuestos Que tiene la fuerza armada Debe ser claramente Limitado Para que no generemos Una guerra Que no existe constantemente Oye, gracias a los tres A Bernarda Pérez Secretaria General De la Izquierda Ciudadana A Octavio González Presidente del Partido Humanista Y por supuesto A la anfitriona Patricia Morales Que es directora De la Fundación Y presidenta del PRO Gracias a ti A ustedes Gracias a Ricardo Miranda A Camila Ramos Viene ahora El Zócalo Viene el Zócalo Nacional Que es un tremendo programa Fantástico Los invitamos a seguir escuchándolo Y nos vemos el próximo martes Con invitados Y invitadas Casi tan Casi tan Hiperbólicas Como los que tuvimos hoy día Y un saludo El café del autor Emanuel Montra 334 Gracias Gran conversación política Y nos vemos el próximo martes A la misma hora Muchas gracias Fundación Progresa Fundación Progresa presentó En Radio Universidad de Chile Cambio de Switch El espacio progresista De reflexión y diálogo Con la conducción de Marco Enríquez Ominami